Hola a todos y a todas, vamos a continuar con un nuevo capítulo de Yoshi's Island Super Mario Advance 3 Déjame decirles que si les gustó el video pueden darle click en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez Ahora ya estamos en el casillo del mundo 4, vamos a ver con que clase de oponente nos enfrentamos Y lo más importante, ¿podré llegar hasta el boss? Vamos a ver con el Yoshi Púrpura ¿Castillo del Gran Koopa? Sí, bueno, es evidente, ¿contra quién me enfrento? Contra un Koopa Nos comemos los fantasmitas Ah, voy a contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ya tenemos los huevos completos La curiosidad Manitas Ahora tenemos Koopa Uy, un Koopa sin caparazón, pero ese ya lo arreglo Uy, que golpe de suerte Tenemos una flor Uy, me voy antes de que me escupa lava Uy, corre, 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 esa masa es peligrosa Uy, bueno Clof De una sola vez Bueno, aún fantasmitas Wow Suenan como Chi-Guy Aunque sean fantasmas Ahora esperamos Uy, ¿pero qué? Y ahora corremos Clof Y ahora Bueno, por curiosidad Voy a romper esto Bueno Casi es tontería Intentar hacerlo Vámonos Uy Rápido Abajo Bueno Probemos A ver Es cuestión de explorar Ahora Vámonos Con esas Cosas estas Ah, escalera Vamos Uy Ah, claro Me distrae un poquito Guau What? Hay doble Parece que estoy viendo doble Otras escaleras Guau ¿Qué es este? ¿El día de las escaleras? Uy Quitemos Oh, oh No Mejor me quito de aquí Y Claf, claf, claf Ahora Llegamos acá Ahora Vámonos A subirnos Y subimos Ahora sí Ahora sí Subimos Y Ya tenemos una flor Ahora Vámonos Con Ah, no Había Un 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 Checkpoint Bueno Es bueno Saberlo Ah Oh Vamos a ir por acá A ver si hay Checkpoint No Tengo Parece que hoy No tengo otra opción No Temo Temo que no hay opción Y estos Claf Claf Bueno, bueno Ah Ahí es donde vine Vamos a mirar Ah Por curiosidad No Bastantes Curiosos Vamos a ver En esa puerta Que hay La idea Del juego Es Curiosidad Una monedita Guau Bueno Da igual Explorarlo Ah, bueno Necesitaremos un Koopa Bueno Tenemos que Vamos a Regresar Por aquí Y por allá Esto Está Haciéndose Repetitivo Estoy metiendo En un bucle Toma Gracias Koopa Por ofrecerse De voluntario Digo Digo What Ups Ah No solo pierdo A la estrella Sino También Al Koopa Bueno Me parece Difícil ¿Una vida? Nah No No importa Solo una vida Bueno Seguimos Vamos a Esperar Que la flecha Se ve Se ve Ups Ah Claro Un descuido Mío Vale Listo Ya están Ah Ya Ahora sí Ah Tenemos la llave Super Ahora sí Tenemos estrellitas Huevitos Especiales Vámonos A ver Ah Aquí hay un sol Digo Una flor Vámonos Antes que nada Ups Varia fail Lo boté Sin querer Queriendo lo boté Y tenemos dos Moneditas Y llevamos dos Ups Esto estuvo cerca Casi me coge Jeje Vaya 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 con la valla Vaya 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 Más huevos Wow Esto sí que es Sincronía Lo demás es broma Lo demás es tontería Eso es sincronía Y lo demás es tontería ¡Uy! Tenemos Las escaleras Ahora sí Otras escaleras A ver si... Sí, ya tenemos la flor Y ahora Vámonos de aquí Ahora Vámonos a ver Arriba Arriba que hay ¡Uy! ¡Qué curiosidad! ¡Uy! ¡Vaya fail! ¡Uy! Ya tenemos suficientes Ahora vamos a aplastarlos Una monedita roja Una monedita roja Bueno, valió la pena Valió la pena Valió un segundo ¡Uf! Pero no valió la pena matarte Tenemos la monedita Y estrellitas Ahora sí Ahora sí Nos pasamos De una vez Vámonos por... A saco Nos vamos a saco Y ahora Sí tenemos La llave para esa puerta Ahora vámonos a subir Más huevos ¡Uy! ¿Y esto? ¡Uy! ¡Vida! ¿Cómo no? ¿Cómo no aprovecharme esas estrellitas? ¡Uy! ¿What? Estrellitas Ya estamos llenitos De estrellas ¡Uy! Bueno Tenemos que Apresurarnos Antes de que nos pesquen Esos La quito Y aquí ¡Mu! ¡Uy! ¡We! ¡Uy! 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 Oh oh, nos quedamos sin huevos. Bueno, voy por un par y listo. Oh oh. Bueno, tenemos cuatro. No. 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 Buí. No. Buí. Buí. Ya. Conocemos sus movimientos. y estamos llenísimos y vamos a ver es gracioso es gracioso que graciosa forma de vencer al jefe que me muere la risa al fin vamos ya hemos pasado del mundo 4 no hemos completado nada pero hemos pasado al fin y al cabo y hemos derrotado al gran koopa era bastante gracioso y plaf otro mundo conquistado y vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click en el botón me gusta acá abajo si es la primera vez que es uno de mis videos suscríbete a su video todos los días de acuerdo a horario de mi canal antes de despedirme voy a enviarles saludos a matsuyungamer mati309 garbi7na starter109 y miguel angel gamer clásico muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego suscríbete aiels